Félix Noruega Cuántas veces estando conmigo Diciendo te quiero, pensabas en él Cuántas veces fingiendo cariño Jugabas conmigo y yo sin saber Hoy quiero decirte si quieres irte Hazlo, aunque me duela es mejor No voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Hoy quiero decirte si quieres irte Hazlo, aunque me duela es mejor No voy a olvidarte, lo sabes bien Que no podría, pero tú, pero tú Vete con él, vete con él y no vuelvas más Grupo Félix No voy a olvidarte, lo sabes bien No voy a olvidarte, lo sabes bien Tocenca en el dólar Que no puede ser Música ¿Cuántas meses estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas meses Figuiendo cariño Jugabas conmigo Y yo sin saber Hoy quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No voy a olvidarte No sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Hoy quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No voy a olvidarte No sabes bien Que no podría Pero tú Pero tú Vete con él Vete con él Y no vuelvas más 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 Y no vuelvas más